Hola, voy a resolver los siguientes ejercicios. Aquí tenemos principalmente una compuerta AND al lado derecho, la salida final, que tiene dos entradas. Una de esas entradas tiene una compuerta AND y la otra entrada tiene una compuerta OR. Vámonos de izquierda a derecha para ir dando la expresión booleana. Ahora, tenemos aquí una compuerta AND que tiene tres entradas. Una entrada es A que está negada, la otra es B y la otra es C. Como es una compuerta AND se multiplican, entonces la salida va a ser A negada por B por C. Aquí A está negada. Esto es A negada. Este triangulito con el circulito niega la variable A. Luego, tenemos la otra compuerta. Esto va acá porque es la salida. Entonces, tenemos la otra compuerta que tiene dos entradas. La compuerta OR tiene una entrada A, si se dan cuenta, va conectada antes del inversor. Es decir, no está negada porque es antes. Entonces, fíjense, si estuviera después del inversor, entonces sí negara la variable. Entonces, recuerden que la compuerta OR es suma A más D. ¿Por qué? Porque la compuerta OR tiene las dos entradas A y D y la suma. Luego, aquí, como hay un inversor, esa A más D lo va a negar y va a quedar A más D, todo eso negado. Luego, tenemos la compuerta, la final, que tiene dos entradas. Una entrada es A negada B por C y la otra es A más D, todo eso negado. Es decir, se van a multiplicar esas dos entradas. Se va a multiplicar A negada por B por C y A más D, todo eso negado. Y eso va a ser la expresión booleana. A negada por B por C, que multiplica A más D, todo eso negado. No confundir A más D, todo eso negado, con... Esa es A negada más D negada. Es decir, quiere decir que la suma A más D lo niega, niega el resultado. Entonces, ahora voy a resolver lo de abajo. Aquí tenemos principalmente al lado derecho, una compuerta ANT que tiene dos entradas. Una entrada E y otra entrada que tiene otras compuertas. Vámonos de izquierda a derecha. Esta es la compuerta ANT. De izquierda a derecha. En el lado izquierdo, tenemos una compuerta OR, que tiene dos entradas A y B. En la salida, las va a sumar. Se suman A más B. Luego, una compuerta ANT que tiene dos entradas. Una de las entradas es A más B y la otra entrada es C. Es una compuerta ANT. Recuerden que la ANT es multiplicación. Entonces, va a quedar C que multiplica A más B o es lo mismo A más B que multiplica C. El orden de los factores no altera el resultado en la multiplicación. A más B que multiplica C. Es decir, la suma A más B multiplica C. Luego, hay un inversor en la salida. Allí donde está la ANT, hay un inversor. Quiere decir que va a negar esto. Lo va a negar. Esta es la salida de la ANT. Y después del inversor, va a quedar A más B por C. Todo eso negado. Esto es muy importante para circuitos ya sean sencillos o muy complejos. O circuitos digitales, la electrónica moderna. Luego, aquí tenemos una compuerta OR que tiene dos entradas. Una de las entradas es A más B por C. Todo eso negado. Y la otra entrada es D. Entonces, es OR. Quiere decir que D va a sumarse con A más B por C. Todo eso negado. A más B. A más A más B. Y eso multiplicado por C. Todo eso negado. Luego, aquí la compuerta ANT tiene dos entradas. Una de esas entradas es D más A más B por C. Todo eso negado. Y la otra entrada es simplemente E. Entonces, el resultado final, la salida final, es una compuerta ANT, es multiplicación. La E se va a multiplicar con D más A más B por C. Todo eso negado. Va a quedar D más A más B por C. Todo eso negado. Que multiplica a E. Lo voy a mover para acá. D más A más B por C. Todo eso negado. Que multiplica a E. Es importante tener conocimientos de álgebra elemental. Para no confundirse al ordenar los términos y todo eso. En este caso, quiere decir que la suma dentro del corchete se va a multiplicar con la E. Y entonces, esto es todo. Lo azul viene siendo la entrada D más A más B por C. Todo eso negado. Y lo verde viene siendo la entrada E. Y como es ANT, se van a multiplicar las dos entradas. Y la salida va a ser X. X igual a todo eso que acabo de poner ahí.